Nos juntamos junto con la comuna de San Carlos Sur y San Carlos Norte, los cuales ellos también tienen un encargado, que ahora le llamamos Seguridad Alimentaria, Evangelina Müller por la comuna de San Carlos Sur, y Ana Macedo y Guido Bordesi por la comuna de San Carlos Norte, y quien les está hablando por la Municipalidad de San Carlos Centro. Lo que venimos haciendo desde hace un tiempo es unificar criterios con respecto a las tres localidades, y entonces tomamos a este sector como si fuera una región. Entonces, de esas reuniones que venimos haciendo durante hace un tiempo bastante prolongado, haciendo un trabajo así muy de hormiguita, llegamos a la conclusión que teníamos que juntarnos, capacitar a la gente, empezar desde muy abajo con conceptos básicos, darle la posibilidad a la gente que nunca se había preparado, que nunca había recibido capacitación, tener la oportunidad de hacerla con la localidad. Y buscamos San Carlos Centro porque tenemos un lugar apropiado, muy cómodo, juntamos más de 100 personas, 110, 115 personas juntamos, con lo cual estuvimos muy contentos, porque todos tuvimos que ceder parte de nuestros horarios, ya sea de almuerzo o de la siesta, de descanso, para presentarnos ahí en el centro y aprovechar ese espacio, que en realidad es un tiempo que invierte la empresa o el comerciante, había transportistas también, o sea, ellos invirtieron ese tiempo en capacitarse. Cuanta más gente nosotros tenemos capacitada, más gente tenemos preparada, menos riesgos tenemos de que ocurra una contaminación y que haya un riesgo para la salud de la población. O sea, que básicamente ese es el objetivo. La capacitación en esta instancia que fue la primera reunión, así muy básica, y la idea que tenemos para el año que viene es hacer capacitaciones un poquito más avanzadas, invitando siempre a la gente en general, al comerciante, a las empresas y a los transportistas. Están todos invitados. Claro. ¿Y hay predisposición del comerciante a ir ayornándose, a ir adaptándose a los nuevos requerimientos? Hay predisposición porque el mismo sistema te va llevando a ir mejorando. Yo siempre lo que les explico a la gente es lo siguiente. Cuando uno mejora, o sea, una exigencia que se pide a través de una ley nacional, a través de una normativa internacional, en caso de algunas empresas como tenemos nosotros acá en la localidad, cada vez que nosotros tomamos un requerimiento de una de esas normas o de una ley nacional, lo que nosotros estamos haciendo es perfeccionando nuestro propio trabajo. Porque yo estoy mejorando mi propio sistema, sea de elaboración, de fraccionamiento, de expendio. O sea, en cualquier etapa de la cadena que nos encontremos, como consumidor, como elaborador, fraccionador, transportista, en cualquier etapa que nos encontremos, cuanto más requisitos cumplamos, mejor vamos a hacer la tarea, mejor vamos a atender a la gente. O sea, más organizados vamos a estar, más ordenados nos vamos a encontrar, y eso nos ayuda a tener un mejor, vamos a decir, predisposición para atender a la gente, mejor predisposición para comprar, para vender, para fabricar. O sea, porque esa misma organización te va llevando a que día a día mejores. Está muy bien. Qué bueno que la gente también, digo, el sistema evidentemente va llevando a perfeccionarnos, y esto en realidad nos hace mejores a todos, mejores al vendedor y mejores a nosotros como consumidores, y un producto mucho más confiable. Exactamente. Y vos fíjate, Freddy, que en algún momento somos, por ejemplo, yo en este momento te estoy hablando como una auditora del sistema, pero en un momento también me convierto en consumidora. O sea, que yo misma también tengo que tener mis propias exigencias cuando voy a comprar un determinado alimento. Y el que es transportista o el que es elaborador o fraccionador, también en algún momento se convierte consumidor dentro de la cadena. Entonces, lo que nosotros en esta primera charla buscamos es hacer entender que todos somos responsables. O sea, no es la culpa solamente del auditor, el que controla, o de las autoridades. Entonces, somos todos responsables, dentro de la función que tenemos, de que las cosas salgan bien y que cuidemos la salud de la población. Porque dentro de la salud de la población también nos encontramos nosotros. O sea, no estamos exentos. No es que nosotros nos excluimos y somos parte de otra cosa. Somos parte de lo mismo. Entonces, eso es lo que buscamos. Yo creo que ayer la gente nos respondió maravillosamente bien. Eso apunta que vamos a seguir creciendo, la gente se va a seguir acercando porque esto se está palpitando, es lo que se viene. La gente que por ahí tiene la oportunidad de vender a otros países o vender a determinados lugares, a determinadas empresas, cada vez son más los requerimientos. Pero los requerimientos no son para frenar o para trabar una venta, sino que lo que se busca son los máximos requisitos para asegurar de que ese producto está libre de cualquier contaminante y que puede poner en riesgo la salud de cualquier habitante de la población. A eso es lo que apunta. A la perfección. O sea, llegar al riesgo cero. Seguro. Viviana, ¿y cuál crees vos que son los alimentos que más hace hincapié bromatología en tratar de tener un cuidado extremo? Si bien obviamente son todos, pero los que evidentemente tienen un control mucho más exhaustivo. Claro. Siempre lo que van a tener más cuidado son aquellos alimentos que tengan mayores cantidades de nutrientes, ¿no? O que por ahí tienen una composición que ayuda a que haya mayor contaminación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un dulce, de una mermelada, va a tener mucho menos riesgo de contaminación que una comida que tiene mayonesa, ¿sí? Porque la vamos a tener que conservar de otra forma, porque tiene mayores nutrientes, porque tiene más humedad. En cambio, la mermelada, que tiene alto contenido de azúcar, vamos a tener menos posibilidades, ¿por qué? Porque hay menos humedad, el alto contenido de azúcar hace que sea más difícil que se desarrollen los microorganismos, o sea, eso es lo que se tiene en cuenta. Entonces, de ahí se busca lo que tiene más riesgo a lo que tiene menos riesgo. Y sobre todo en esta época del año lo que se recalca es el tema de la temperatura, el control de la temperatura de los equipos de frío, de las cámaras, de las heladeras. Y en eso entramos todos en la rueda, porque yo, como les decía ayer, fíjense que ustedes, como consumidores, cuántas veces vamos a comprar, empezamos comprando la carne y terminamos comprando el jabón en polvo, cuando en realidad tendríamos que hacer al revés. Y después paseamos dos horas por el pueblo y después recién lo acomodamos en la heladera. Entonces, todos dentro de esa cadena somos responsables de la calidad de un producto. El que controla, el que lo fabrica, el que lo transporta y el que lo consume. Y leer siempre los rótulos, que para eso están, de cómo se conservan los alimentos, y cuál es la mejor temperatura, saber que si tenemos una mayonesa no tenemos que dejarla dos horas, un día casi 30 grados. Comprar más vale siempre el envase más chiquito, no el más grande. Son por ahí consejos que se le puede dar a la gente y que ayudan a que mejore nuestra salud, a que no nos enfermemos, porque a veces nos pasan cosas dentro de nuestra propia casa y no sabemos ni siquiera por qué. Y muchas veces es a veces por un error de la manipulación. Y sobre todo lo que insistimos un montón ayer es en el tema del lavado de manos, que es algo que por ahí no lo tenemos en cuenta. Todos nos tenemos que lavar las manos, todas las veces que sea necesaria, y no pasarnos alcohol en gel, sino lavarnos las manos, bien lavadas, con el jabón, y secarnos como corresponde, y el alcohol en gel. Si lo tenemos, bueno, y lo queremos desinfectar, nos desinfectamos. Pero no es un agente de limpieza, es un agente de desinfección. De desinfección. Si tenemos las manos sucias, nunca nos va a desinfectar. Vos sabés que, recuerdo, tal vez vos no te acuerdas mucho, el doctor Colochini, era un reconocido doctor aquí de nuestro medio, un hombre que hoy debería estar rondando los 100 años, murió a los 86. Y fue a un congreso en San Luis de cirujanos muy notables en la década del 60. En la década del 60, no estoy hablando de hace tanto tiempo. Y en un momento determinado, cuando le tocó exponer a él, que hablaba de las infecciones, de las bacterias y demás, él con mucha claridad utilizó la palabra mugre, la vemos, ¿no? Las manos, ¿no? Claro. Para las cuestiones tan simples de la vida, desde ir a degustar un alimento o antes de sentarnos a la mesa, digo, evidentemente se han perdido muchas de estas cuestiones que son tan simples, ¿no? Exactamente. La gente piensa que porque tienen el alcohol en gel ya se salvó. Y en realidad lo único que hace es mojarse las manos y nada más. Si las manos están sucias, no nos va a poder desinfectar el alcohol. Si las manos están limpias y nos queremos desinfectar, mejor. Pero si nosotros nos lavamos bien las manos, ¿cuándo preparamos los alimentos? Después de ir al baño. ¿Cuándo tocamos los residuos? ¿Cuándo tocamos productos químicos? Todas las veces que nosotros creamos necesario, tenemos que lavarnos las manos. Y de ahí parten un montón de cuestiones por las cuales existen contaminaciones en los alimentos. Es la mayor complicación, el manipulador.